¿Cómo va su becobie? Sí, todo bien, todo bien. Está mejor que las dueñadas en medianoche. Está bonito. Más adrenalina. Sí, ojalá no nos perdamos nomás. Escucha, no crevas. Dame un favor. Voltea y alúmbrame hacia allá. Esa es una descolgada de arena. Y bajabas y era bien. Al toque nomás terminabas de descolgarte. Y tenías tierra dura. Pero eran unos cañoncitos. No veo los cañoncitos. Hace varios años conocí Pan de Azúcar. Una playa caleta, pero bravas en Guarmey. La última vez que estuve ahí, no tuve tiempo para recorrer las playas de los alrededores. Así es que esta vez, decidimos hacer una ruta más divertida y aventurera. Armamos campamento base, para luego recorrer el litoral. Ando playas caletas. ¿Nos perderemos? ¿Quién sabe? ¿Qué encontraremos? Espero algo genial. Eso es lo bacán de aventuriar. Pero algo de lo que sí estaba seguro, es de que lo íbamos a pasar excelente. Nos levantamos temprano para sacarle el jugo al día y explorar lo máximo posible. Nos montamos en el Canami y seguidos por la Cherokee y Ritchie, salimos de Pan de Azúcar, rumbo sur. Avanzamos poca distancia y ya nos encontramos con el primer reto. Bajar una quebrada recontra angosta, llena de piedras filudas. Así que, full concentración para no cortar las llantas o algo peor. La recompensa valió la pena ampliamente. Si habíamos encontrado esta maravilla playa consalga el campamento, imagínate lo que habría un poco más allá. Nuestras sospechas fueron confirmadas. No te pierdas el siguiente capítulo para más aventuras y mejores y más alucinantes playas. Mejor de acá. Mejor de acá. Ver se violen de la poca casino que era. Mejor de aquí. CC por Antarctica Films Argentina